Siguimos este espacio musical, este escenario que proponemos aquí en la radio como todos los días con Nati Paltazo, con nuestra audiencia también, que reconocemos a los artistas de Mendoza en la mayoría de los casos, pero por ahí si son de otro lugar también lo hacemos a Marcos Fernández, con estos susurros del corazón, Nati, aquí está Marcos Así es, bueno, bienvenido Marcos ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto, acá estamos muy contentos de venir nuevamente a esta hermosa radio a esta histórica radio, ¿eh? Claro, es histórica radio que en su historia ha tenido espacios musicales para la gente de Mendoza y para otras personas también del país y del mundo, y bueno, y hoy mantenemos esa llama y en este caso con vos, ¿por qué razón? Porque vienes vos y te vas a presentar pero además porque escuchábamos una canción bellísima, Susurros del Corazón Susurros del Corazón Bien, tu temática es esa cuando abordás la creación, la autoridad de los temas ir por las cosas simples, sencillas, también, inmateriales Cosas que van pasando, cosas que uno va sintiendo y lo va escribiendo Yo estuve muchos años acá en Mendoza cantando covers, como se le dice, cantaba No, sí, canciones de voz Y bueno, y ahora es mi corazón que quiere cantar, tiene cosas para decir Entonces, bueno, por eso es que estoy tratando de ahora, en esta nueva etapa de mi vida presentar todas las canciones que no canté por tantos años Ajá, y que son tuyas Canciones que grabé en el disco este que se llama Aunque me quede solo un hilo de voz Sé que esa te gusta a vos, la otra vez a la final Y la otra vez a la final no la pude cantar Ajá, bien, lo que pasa es que la tenemos acá envasada Pero bueno, arranquemos en este momento con alguna canción que te movilice el día Que fluya hoy, que en este momento se traiga así como los pálpitos De hacer algo muy propio, tuyo, muy sentido Y para regalarle a la gente que está escuchando la radio Marco Fernández, cantautor Bueno, mira, la canción que yo quería cantar Para arrancar a contar, ¿no? Hace muy poquito estuve por Colombia Estuve en un pueblito que se llama Salento Entre Salento y Armenia, cerca de Bogotá Yo iba pensando que la gente Seguramente después de pasar muchos años Pueden llegar así por acá Pasó Marco Fernández cantando su canción Lo mejor que podría pasar Eso me puso a pensar bien, eso, ¿viste? Que alguien te va a recordar Me puse a pensar en eso Pero me encantó, está bueno Y bueno, de ahí surgió la idea de esta canción Que se llama Mi Verdadera Historia Mi Verdadera Historia Marco Fernández Quiero que sepan Por aquí un soñador Pasó con su guitarra Cantando una canción Llevando entre sus cuerdas Llevando entre sus cuerdas La ilusión que iba a dejar Sus notas para siempre Vibrando en el lugar Lo que nadie sabía Lo que nadie sabía Es que era cierto aquel pensar Como el paso del tiempo Será historia, realidad Todo el mundo sabría Por aquí aquel cantor Dejo sus melodías Envuelta en mucho amor Lo que te estoy cantando Sale de mi corazón Esta es mi verdadera historia La que te cuento hoy Porque seguramente Mi canción revivirá Mientras alguien la recuerde Nunca, nunca morirá Qué lindo, por favor Me encantó Y tantas cosas Supongo yo Se me ocurre Que pueden pasar Cuando Intentás Llevar a las letras A la poesía De una canción Estos momentos Que son tan Projes tuyos también Es decir Nadie vive como vos Siente vos Sentir lo que sentís Y plasmarlo en una canción Habitualmente lo lográs Plasmar en una canción Algo que Te pasa Que sentís Siempre Gracias a Dios Siempre Porque Es como una inspiración Yo Me pasaba Charlando con Mi hija Me decía Mirá papá Dice ¿Tú pensás que? Seguramente En alguna otra vida Si que Si te diera Si te diera yo En la reincalación No debería creer Esperame un segundito Marcos Porque hay una información Urgente No sé El segundo Que es el radio En vivo Y aquí estamos Precisamente para esto Así es Está Marcos Fernández Con nosotros Cantautor Haciéndonos deleitar Con estas canciones propias Porque Él Definitivamente Ha materializado Sus canciones En este volumen Que se llama Aunque Me quede solo Un hito Debo Marcos Fernández Mario Fernández Cantautor Con nosotros Que Que placer Nos da Tener te vivo Acá Sobre todo Porque vas a presentar Hombre de Acero Que es Tu último volumen Hasta hoy Si Es el último Está todavía Por salir Está listo Pero está fácil Hacer las láminas El disco Ya está terminado Hace rato Bien ¿Qué va a contener Ese movimiento? Bueno Va a tener la canción Hombre de Acero Que la cantamos La vez pasada Exactamente Y bueno Y esta canción Que canté recién Que es mi verdadera historia Bien Cántanos algo más Por favor Te pedimos Porque la audiencia Debe estar aplaudiéndote Así En casa En la oficina En el auto No De tanto no Hay que tratar de Que la seguridad Sea la base Del sustento Y la seguridad Bueno A ver Aunque me quede Su ruido de voz Juntaré las fuerzas Para cantar Una canción Que espero tanto Y me ha costado llanto Para salir del corazón Perdóname Es que callé Por tantos años Buscando aquel camino Que aún no he encontrado Yo encanto Porque siento El placer de cantar Quiero cantar al viento Aunque no pueda más Aunque me quede Su ruido de voz No dejaré de soñar Aún cantaré Con emoción Contaré una historia Guardar en mi memoria Haré volar La imaginación Es que he luchado tanto Por defender mi canto Para no callar mi voz Aunque pasaron muchos años Por eso cantaré Aunque sea mi última canción Cantar puliendo el alma Es toda mi pasión Aunque me quede aunque me quede solo un hilo de voz aunque me quede solo un hilo de voz aunque me quede solo un hilo de voz que lindo Marcos Mario Fernández aquí aunque me quede solo un hilo de voz si, yo quiero saber por que este título da nombre a esta canción al disco él habló recién de una nueva etapa también y bueno, todos los relaciones quisiera que él nos contara un poquito bueno, como no, un gusto el tema fue así yo grabé mis primeros cassettes me voy a remontar al año 83 cuando grabé mi primer cassette uno más entre la gente por un mundo mejor después grabé otro como cantautor que se llamaba Compartiendo Sentimientos y ahí tuve la inmensa alegría de ganar un festival de rock que se hizo en San Rafael, el festival de cantos joven iban todas las bandas de rock de Mendoza y que ganaba, tocaba con los enanitos verdes y hit y bueno, yo creí que ganó hace un momento que lujo también los músicos que me acompañaban creían que yo estaba loco porque yo le metía cico, le metía... y ahora muchos de ellos son los que están en Marcama así que... bueno, después de ese tiempo hice un par de temas tiré una onda así cuando Pedro Loforte me sugirió que hiciera un par de cumbias y bueno, grabé tres discos haciendo música tropical como Marcos el León de Ritmo de la cual tuve el gusto y el placer de ganar un disco de oro que bien después de eso hice música infantil que lo sigo haciendo sigo haciendo música infantil con el Marquín Quinquín que mucho me han visto Marquín Quinquín y bueno pero nunca dejé de componer mis canciones como cantautor y ahora retomo esa etapa de cantautor y empezar a presentarlo durante todos estos años que aquí en Mendoza no cantaba mis canciones las cantaba por todo el mundo estuve cantando por Londres, por París, por Madrid, por Sevilla, Granada y bueno, y en todos esos lugares hice videos que están subidos a Youtube bien el canal de Marco Fernández Cantautor y pueden verme y saco cantando en Sevilla, en Granada pero la idea ahora es empezar a presentarlo acá todo que la gente lo conozca perfecto y ahora va a ser el día 10 de agosto vamos a estar el sábado 10 de agosto en la caldera Rock Park en la peatonal en la peatonal Alameda claro, en Alameda en Alameda, en el 2003-60 si, San Martín en el 2003-60 en Alameda, completamente y además ahí te va a acompañar una escritora que tenemos un poco aquí en la radio también si, Carmen Leiva que es una poeta y va a estar también Alejandro Sicardi que es el encargado, digamos, del ciclo este que es cancionero bien, esperame un segundito Marcos así que vamos a tomar contactos entonces, 42 minutos Nati, seguimos con que placer nos da de un cantautor así que, sacas tu interior en cada canción lo que sentís, lo que te emociona lo que no te emociona también, seguramente las cosas que te pasaron y de que más te escribes de que más te gusta cantar de las cosas que veo de las cosas que veo me pasó en un momento estaba en Viña del Mar en Reñaca y vi que empezó a correr mucho viento viste, había una palmera que hacía ya se caía, ya se quebraba y se volvía a parar ya se quebraba y se volvía a parar que lindo, te divertiste bueno, es así como una palmera que se dobla, se dobla pero no se quiebra y poder soportar todas las tormentas tan solo quiero hacer tantas veces los vientos de la vida soplaron en contra pero sigo en pie pero sigo en pie eso me reconforta esos momentos difíciles rodeados de problemas sacaron dentro de mi todas mis fuerzas pude flaquear pude dudar y tener miedo también levantarme bien seguro de que aún puedo pude sentir todo el dolor al golpear el suelo y renovar el sueño de querer alcanzar el cielo tan solo quiero ser como dice como una palmera que se dobla, se dobla pero no se quiebra y poder soportar todas las tormentas tan solo quiero hacer tantas veces sentí que el mundo se me derrumbaba nunca perdí la fe siempre me levantaba esos momentos que todas las puertas se cerraban me hicieron descubrir algo que no esperaba pude sufrir pude llorar sentirme perdido reírme a carcajadas de encontrar un nuevo camino pude quedarme solo y reencontrarme conmigo mismo y valorar realmente quienes fueron mis amigos tan solo quiero ser como dice como una palmera que se dobla, se dobla pero no se quiebra y poder soportar todas las tormentas tan solo quiero ser que lindo que lindo solo un artista creo que puede combinar esas cosas exactamente una idea llevada a canción con sus instrumentos con la esquina y con todas las ideas que él nos hace precisamente a Marcos Fernández que nos ha venido a visitar que está acá en vivo presentando también este ciclo de canta autores rodeado de música, de poesía y nosotros lo disfrutamos acá claro y ahora hay canciones que surgen por casualidad ah también esto es una canción que yo compuse hace fácil 15 años viene una maestra y me dice si Marquito yo daba clases de música para chicos especiales mirá Marquito se cubina la Vete y dice por qué no buscar una canción para quien se cubina y empecé a buscar y te digo si no la aprendo y se la canto y no había por ningún lado ninguna canción para quien se cubina entonces me fue más fácil escribirle una canción a la Vete y subí y se la subí a Youtube para mandársela a la maestra pero me olvidé que yo ya la había subido a Youtube y ha pasado ya las 900 mil vistas bien no me digas así que tuve que grabarla en el disco ya que estabas tú metiste en el volumen también de este disco que cómo puede conseguirlo la gente lo puede escuchar directamente por Spotify en Youtube puede escuchar todo el disco puede ver los videos que bien y esta canción para quien se cubina me ha dado la satisfacción que hay un grupo mexicano que la está cantando en playa del Carmen que bien y se hizo viral en todo México y Costa Rica la canción así que en algún momento tendré que ir a Costa Rica y a México claro a Costa Rica se ha ido pero a México no ha ido Marcos Mario Fernández cantautor en Radio Libertador un día llegaste aquí por cosas del destino y caminaste sin saber que este era tu camino y te adueñaste sin querer de tu trabajo y tu lugar y ahora te toca marchar te vas a jubilar te vas a jubilar llego el momento de descansar de mirar el camino que dejaste atrás una nueva vida una nueva vida disfrutarás una nueva vida disfrutarás me la fui inventando así de a poco eh no debes estar triste no es el final es una nueva forma de recomenzar cumpliste en tu vida una etapa más con cariño con cariño te vamos a extrañar esto es toda la canción improvisaste muy bien la improvisamos ahí del corazón salió para los jubilados y se la vamos a dedicar para un jubilado de esta radio que es amigo mío también para Antonio Carrizo me dice me puse a pensar en él y me fui con la letra para Antonio Carrizo el colega locutor que está en el camino ya de descansarse diría de alguna manera no se para que hay que seguir activándose pero claro como dice acá y dice vos sabías que yo me jubilé hace unos 55 años como maestro de la música chico especial como docente y te aseguro que estoy con más pila ahora que cuando estaba en la escuela lo que pasa es que no tiene más tiempo me imagino para crear también para ver otras realidades para participar de otros eventos que antes no se podía porque había que cumplir un horario claro cumplir un horario, hacer cosas planificación siendo docente claro bueno queda una canción más para despedirnos porque vamos a hacer contacto con LRA1 ya va a comenzar el partido de la Selección Argentina así que vamos a estar presentes como siempre bueno en esa canción dedicarle a quien quiera nosotros lo vamos a hacer para nuestra audiencia fundamentalmente para la señora del seguidor del fondo que está quitando la radio esta última canción tuya y aquellos que quieran ir a verte lo pueden hacer el 10 de agosto entre próximas las 22 en el Paseo Alameda que es Avenida San Martín 2360 aquí en la ciudad ahí que van a ver el video por supuesto bueno esta canción es la que dio origen a este disco y a toda esta etapa como decían que le comentaba a un amigo a mi no me gustaría que me pase como Violeta Parra que no hay ningún video de ella tocando Gracias a la Vida entonces me dice bueno pues me regaló ese atril que he puesto ahí me dice ponés la filmadora en ese tiempo no había celulares me dice vos ponés la filmadora acá y hacés un video y la subí a Youtube y chao quedaba ahí quedaba para siempre y estaba en la bahía de Quintero entonces me puse a ver que pasaron unas gaviotas así que se miraban y que se yo como un muero de gaviotas a las borillas del mar cuando el sol iba cayendo nos vinimos a encontrar y así llamaste mi atención tus ojos eran de otro mundo que hicieron que algo profundo me pudieran atrapar Frente a la bahía de Quintero junto a la llama de un fogón mientras acariciaba mi guitarra nació en mi corazón un dulce recuerdo de aquel amor tan tierno que un día nos unió Frente a la bahía de Quintero junto a la llama de un fogón mientras acariciaba mi guitarra nació en mi corazón un dulce recuerdo de aquel amor tan tierno que un día nos unió y así yo seguí tu vuelo me pudiste enamorar nuestras almas en un beso descubrieron que es amar nos unimos en el tiempo volamos por las alturas descubrimos la aventura amar por la eternidad Frente a la bahía de Quintero Frente a la bahía de Quintero junto a la llama de un fogón mientras acariciaba mi guitarra nació en mi corazón un dulce recuerdo un dulce recuerdo en la bahía de Quintero igualmente a toda nuestra audiencia gracias también mañana a las diez de la mañana aquí en Buen Día Mendoza agradecemos a Gustavito Torres en la música y en el sonido Gustavito Torriana así es al resto del equipo a los móviles Natalia Fisera Carina Bravo Deportes con Esteban Rodríguez a todos gracias Héctor nos vemos mañana claro que sí las noticias con Pablo Molina mañana a las diez de la mañana cuando digamos Buen Día Mendoza a la vez sí 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 sí